Faltando siete días para terminar el primer cuatrenio del gobierno, quisiera hoy, después de ver las cifras que divulgó el DANE esta mañana, quisiera decir que, por fortuna, hemos ganado la batalla al desempleo, una batalla muy importante en este primer cuatrenio. Hace cuatro años nos propusimos una meta muy ambiciosa. Mucha gente nos dijo que era inalcanzable y era crear en cuatro años dos y medio millones de empleos. Con las cifras de esta mañana sobrepasamos esa meta, porque hemos creado en estos cuatro años dos millones seiscientos mil empleos y la mayoría de esos empleos, empleos formales. Llevamos cuarenta y seis meses seguidos, bajando la tasa de desempleo mes tras mes. Eso no lo ha logrado ningún país, no en América Latina, sino en el mundo. Pero esto es simplemente una batalla. La guerra contra el desempleo no la hemos ganado todavía. Todavía tenemos un desempleo demasiado alto y por eso tenemos que continuar. Y una de las prioridades del segundo cuatrenio será seguir combatiendo el desempleo. En este primer semestre, logramos durante todo el semestre, en promedio, tener una tasa de desempleo de un dígito. Es el primer semestre con una tasa de desempleo de un dígito en catorce años. Y ya confirmamos entonces que esa meta de bajar el desempleo a un dígito quedó totalmente cumplida. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer unos anuncios de nombramientos. En el gabinete de entrante estará como ministro del Interior el doctor Juan Fernando Cristo, el expresidente del Congreso de la República, una persona con una muy rica trayectoria en la vida pública. Además, fue uno de los artífices de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y un convencido de la necesidad de paz en este país y una persona que maneja los asuntos del Congreso con mucha habilidad. Y estoy seguro que en estas circunstancias actuales es una persona ideal para ocupar el Ministerio del Interior. El doctor Aurelio Uragorri pasará a ser ministro de Agricultura. El doctor Uragorri, como ustedes bien saben, también tiene una muy rica trayectoria en el sector público, al igual que en el sector privado. Y una de sus pasiones ha sido el sector agropecuario. Y estoy seguro que va a desempeñar ahí un papel muy importante. El Ministerio de Agricultura va a ser extremadamente importante en los próximos cuatro años, porque ahí vamos a concentrar buena parte de nuestros esfuerzos presupuestales y de políticas públicas. Para comenzar, las leyes o proyectos de ley que vamos a presentar, muchos tienen que ver con el desarrollo agropecuario. Ese es uno de los puntos de la agenda en La Habana. Y en nuestra lucha contra la desigualdad y la lucha contra la pobreza, que son prioridades en el gobierno y seguirán siendo prioridades, el sector agropecuario y todo lo que es desarrollo rural juegan un papel fundamental. Y un tercer normamiento que quiero anunciar el día de hoy es la persona que va a estar al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y se trata de la doctora Cristina Plazas. Ha sido una persona muy interesada en este asunto del desarrollo de los niños, de los adolescentes, del manejo de una política fundamental. Como ustedes saben, bajo este instituto se maneja el programa que la primera dama le ha puesto tanto empeño de cero a siempre. La primera infancia es la inversión social más importante y más rentable que puede tener cualquier país. Y la doctora Plazas ha demostrado su inmensa capacidad de gestión y sensibilidad social en los diferentes cargos que ha ocupado uno de ellos precisamente como alta consejera para la mujer, donde realizó una labor muy, muy importante. Esos eran los tres normamientos que quería anunciar después de declarar ese triunfo parcial en la batalla contra el desempleo de acuerdo a las cifras que el DANI nos entregó esta mañana y que afortunadamente fueron nuevamente positivas. Muchas gracias. 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 Gracias.